Cuando empezamos a entrenar Nacho y yo, pues esto no lo saben, realmente a él no le gusta la pesa, a él se aburre con el trabajo de pesas. Y captarle ha sido complicado. Hemos tenido un trabajo, muchas conversaciones entre él y yo para hablar un poquito de todo y explicarle cómo es el trabajo. Y bueno, al final ha conseguido pasar por el aro, pero sí que he de deciros, y os lo juro, que ha habido días en que me ha asustado porque estaba realmente machacado y mareado. Pero para hablar un poquito de todo y explicarle cómo es el trabajo y bueno, al final ha conseguido pasar por el aro. Pero sí que he de deciros, y os lo juro, que ha habido días en que me ha asustado porque estaba realmente machacado y mareado. Pero es que lo llevo ahí, lo llevo ahí. Lo vamos a hacer dos, ¿vale? Bueno, en esta primera parte nos vamos a dedicar a la ganancia de fuerza. Vamos a trabajar ejercicios básicos también, ¿vale? Para que él vaya recuperando y cogiendo confianza sobre todo en sus articulaciones. Ya hemos tenido un proceso de rehabilitación que ha estado conmigo con masaje, ejercicios específicos para tobillo, rodilla y hombro. Hemos entrado ya en la dieta, que ha sido un punto importante para ayudar. Y vamos a empezar con la ganancia de fuerza. Vale, ahora pillale parte de la cuarta o la quinta, empieza, ¿vale? Y le pillas dos, tres, como mucho. Aquí estamos. Una, dos, tres. Seguro. Vamos. Vamos. Una más, una más, una más. Vale, seguro. Vale. Estirado. Vamos. ¿Estás bien? Barra olímpica. Un disco de rojo cada uno. Vale. Vale, Gacho, esto no lo cojo yo a la cara. Si tengo un marcado. Bajo. ¿Estás bien? Gacho, si no puedes, en vez de decir no puedes, dime buf, buf y yo entro más, ¿vale? Venga, una, dos, tres. Vamos. Venga, abajo. Venga. Vamos. 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 Una más. Vamos, arriba, 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 arriba. Vale. Vale. Vamos. Es lo que hay, tío. Son las cosas del nivel. Vamos. Abre. 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 Pinta, ¿vale? Venga. Está, 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 todo, todo. Puedes, muy fácil. Fuerte. Eso es. Mantén. Tripadura. Eso es. Vamos, 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 vamos. 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 Ocho. Vamos. Nueve. Una más. Fuerte, fuerte, fuerte. Mantén arriba, mantén hacia 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 arriba. arriba, arriba, arriba arriba, arriba, arriba ahí está venga cambia ropa